Hola, 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 buenos días a todos Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que nos están brindando Bájale volumen a la música ahí por favor Un poquito más, este es el DJ ahorita Ay, así, así Agradeciéndoles sinceramente, verdad, a los amigos Y a nuestra amiga Nancy Juárez Gracias a ella, pues, hoy se va a celebrar el cumpleaños de Rudy Y a la misma vez, pues, es una celebración de cumpleaños y celebrando los 8000 suscriptores Gracias a Dios, 8016 suscriptores Por favor, denle vuelta la piñata, negro Ahí voy Ustedes son los dulceros ahorita Ahorita le vamos a echar dulce a la piñata Esa está más grande que Kevin Quiero ver cómo es esa Mire, igual que la miel es de chiquita Así que Rudy está de manteles largos, hoy se levantó a las 10 de la mañana Mire, saluda a la cámara Saluda, diga ¿Cuántos años para cumplir? ¿Cuántos años? ¿Tres añitos viejo? ¿Cuántos años para cumplir? ¿Tres, diga? Tres añitos está cumpliendo Rudy este día Lo verguemos Así que agradeciéndole, verdad, también a nuestro amigo Dennis Que por ahí le mandó un regalito a Rudy Gracias a mi gran amigo ahí, verdad, por ese regalito Y pues, verdad, este Más ratito, pues vamos a ir a Hacer la compra de lo que es El sorbete, verdad El sorbete Y bueno, por ahí tenemos un pastelito ya Que ya lo encargamos ayer Sí, échale dulce ¡Negro! ¡Pegamos el hoyo! ¡Negro! ¡Negro! ¡Hey, Kevin! ¡Hey, negro! ¿A dónde se le abre? No, pero ahí se le abre el hoyo, pues ¡No, aquí ve! ¡Una ñuaca! ¡Aquí le abre! ¡O aquí ve! La Liliana decía que ahí era la bolsa Y miren ¡Baele con la piñata, baile! ¡Baele! ¡Aribe! ¡Baele, baile! ¿No le agarra mucho hoyo? ¡Vaya, mira Rudy! Ya estuvo, Kevin Y como fue un poquito ¿Ya con él? ¡Ajá! 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 ¡Vaya! La mitad, échale de eso, muchachos ¿Qué es lo que le vamos a echar aquí? ¡Buenos días a todos! ¡Hola, Don Ronald! Con todos los poderes ¡Sí, con todos los poderes! ¡Bueno! Échenle la mitad de los que están ahí en la bolsa, muchachos ¡Ah, por Dios! ¡Espera! Está muy chiquita el hoyo ¡Ay, Dios! ¡El gran hoyo que le va a hacer a la piñata! ¡La mano le agarraron esto! ¡No, hombre! ¡Espera! ¡Los voy a echar yo con paciencia! ¡No! ¡Chiquito! ¡Chiquito el hoyo! ¡Ya no lo abran más! ¡No! 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 ¡Echele, echele, echele, echele! ¡Echele, echele! Los que vengan son los que van a disfrutar, ¿verdad? Sí Y por aquí, pues tenemos para los niños que no alcancen a recoger dulce de la piñata, pues... ¡La bolsita! ¡Ahí están las bolsitas ya! Sí ¿Quieres ver qué trae la bolsita? Sí No, pero... ¿Qué trae ahí? Porque no me alcanza nada Trae un pito, una galleta y dulce ¿Un pito, una galleta y dulce? Ah, ok Esta piñata estaba bailando ¿Ah? Esta piñata estaba bailando... Así que saluditos especiales a los nuevos suscriptores también, ¿verdad? Bendiciones y bienvenidos Gracias a Dios, ¿verdad? Y a todos ustedes Ya somos ocho mil, es una gran bendición Así que muchachos ¿Estamos contentos ya, Ronald, de que seamos ocho mil dieciséis suscriptores? ¿Ah? ¿Contentos ya de que seamos ocho mil dieciséis? Ocho mil dieciséis ¿No sabía usted que ya somos ocho mil? No Pues ya somos ocho mil suscriptores Así que... ¿Y usted les lia, sabía? Sí ¡Ya sabía! ¿Y cómo se da cuenta usted? La Daniela La Daniela le dice Liliana, venga para acá Algunas palabras de agradecimiento ahí a nuestros amigos suscriptores Pues... Dios se los va a ir por haber... Este... Ayudado Para que la fiesta de la noticia se realicara Y a los va a ir... 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 Vaya... Por aquí está la bolsa Por aquí está la bolsa ¿Dario? ¿Habrá estas letras, Roland? ¿Las otras? ¿Las otras? Ajá, las otras, sí Desciéndalas y vea qué es lo que dice ahí Ah, sí, ya viene armado Ya miren, agárrala ahí Liliana Ya la vamos a pegar Ya la vamos a pegar Ya la vamos a pegar Vaya, Ronald Miren para acá ¡Feliz cumpleaños! Muy bien Miren qué bonito ¿Dónde lo vamos a poner Liliana? Aquí le ponemos ¿Y pegará con tirro eso? No ¿Ah? ¿Dónde está el tirro? Aquí trae como para hacer los clavitos Por eso Busca los clavitos pues Y que los pegue alguien ahí Ahí lo habrá quitado Liliana ¿Dónde lo van a poner? ¿Dónde lo van a poner? Dale mejor aquí Entrada Ya le echaron dulce a ese Ahí lo van a poner Ahí lo van a poner Ahí va Como la gente viene de frente pues Sí, eso sí Ahí va ¿Crees que no? ¿Pero lo pegamos en la pared? Ah no, ahí está bien Bueno Pero es de buscar la forma de cómo Cómo pegarla No miren, si no con pita O con hilo Se me hace que Kevin ya se llenó las bolas de dulce Es broma Kevin Es broma Kevin Es broma Lo bonito de esta piñata Que tiene la cola Que le va a tapar el hueco El negro es una bolsada Y todo el teléfono Ah, es negro Es verdad negro ¿Dónde está todo aparcando esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? Lo bonito que es Lo bonito que es Esa es la Le cubre ¿Verdad? Es lo del ojito Sí Qué raro Es lo lindo Le cubre el ojito ¿La podemos regresar ya? ¡Ay Dios! Kevin ya se está cayendo No, no se puede regresar 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 Ay, perdón Bueno Hay que humlar vejiga muchachos Por ahí tenemos la bombita La bombita, mi tren Me encanta No, no, no se puede regresar Sí Sí Seu La bombita No, no, no No, no 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 Pero es para las niñas. No, pues si, si no es la doctora esto. Yo ahora le voy a poner ganada a mi sobrinita. Es que su sobrinita tiene que venir a ganárselo. No, no va a ganarse mal. Ahí no le vale. No, tiene que venir su sobrinita. No, porque uno no puede matar mi cuerpo. Los demás pueden matar mi cuerpo. Depende, ya vamos a ver. A mi me la pone malita la piñata para que no la volcran. Jajaja. Muy bien. Saluditos especiales mi gente. Esto solo es el inicio de este día. Tenemos diferentes retos para los niños. A la misma vez pues disfrutando y celebrando de los 8000 suscriptores. Así que bendiciones a cada uno de ustedes por estarnos apoyando allí, verdad. Día con día. Gracias a ustedes pues ya somos 8000. Es una gran bendición poder ser parte de Salvador Increíble. de saber que ya son 8000 personas las que nos ven. Llena de alegría, de felicidad, verdad. Ya, ya comenzaron ya muchachos. Ya esta rota. Esta rota. Esta rota. Esta rota. Ah, no esta rota. Ya la vino? Si. Esta rota. Y las que estan isladas las funcionando. ¿Vamos a bailar? Doña Erika ya llegó. Ya vino donde andaba. Ya vino. Vamos a ver. Quiero ver negro. Dale, dale. Ahí esta mire. Muy bien. Esta rota. Muy bien. Esta rota.